con su permiso, presidente. Estimadas y estimados legisladores, el desarrollo social se entiende como el mejoramiento integral de la población a través de la distribución de bienes sociales. Nuestra constitución sienta las bases e induce el comportamiento de la política de desarrollo social en el país. Tanto desde el plano secundario normativo como desde el plano administrativo. Pasando de los ámbitos públicos hasta los privados. Y considerando la coparticipación y por tanto la corresponsabilidad de todos en la materia. Es decir, la actual política de desarrollo social es el resultado planificado y no fortuito de nuestras acciones en la búsqueda del bienestar como sociedad. El gobierno federal hace más de veinte años ha implementado políticas sociales y operado programas que en el mejor de los escenarios ha servido únicamente para la contención de la pobreza sin que esto signifique la superación de las carencias. Desde dos mil nueve los esfuerzos de la política social en México se han enfocado en garantizar el acceso a estos derechos y un instrumento que ha servido para medir los avances en materia de desarrollo social. Ya ha sido la medición multidimensional de la pobreza. Sin embargo, es importante resaltar la necesidad de que el enfoque de derechos transite hacia una perspectiva de acceso efectivo. Lo que significa que no solo se garantice que los ciudadanos tengamos acceso a servicios de salud, educación, vivienda, entre otros, sino que estos servicios sean proporcionados con calidad. La gran reforma pendiente en México es la social. La perfectibilidad de la ley al ritmo de la evolución de la sociedad se ha quedado sin embargo rezagada. Situación que inclusive ya ha sido detectada por el gobierno de la república que ha procurado avanzar hacia una política de nueva generación, aunque sin soporte sólido en el marco jurídico vigente. Mismo que a través del contenido de esta iniciativa se pretende generar. Debemos comenzar por entender que el desarrollo social es la capacidad armoniosa de llevar a toda la población mejores condiciones de vida y asimilar a la política social como un instrumento al servicio de los ciudadanos, sobre todo de las personas menos favorecidas. En ese sentido, el día de hoy, a propuesta de los diputados Carlos Iriarte y Miguel Ángel Slup Camal, que además nos permitieron sumarnos a diversos legisladores del grupo parlamentario del PRI para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la ley general de desarrollo social que en esencia busca en primer lugar que el acceso al desarrollo social considere los principios de justicia, eficiencia y productividad para así evitar la existencia de programas que pudieran estar generando tan solo el dispendio de recursos e incentivos negativos que en vez de propiciar desarrollarlo generen estancamiento social. En segundo lugar, adicionar y actualizar el artículo tercero de la ley, de la ley los principios a los cuales deben sujetarse las políticas de desarrollo social de la nueva generación, considerándose a la accesibilidad, la justicia distributiva, estimulativa y productiva, el desarrollo de las capacidades, la transversalidad, la inclusión financiera, la eficiencia, la continuidad, la corresponsabilidad, la evaluación y la movilidad social. Si bien esfuerzos recientes como la cruzada nacional contra el hambre y el programa prospera han motivado la transición de una política tradicionalmente asistencialista a un modelo productivo y que considera además la participación comunitaria, el contenido de la ley no se ha perfeccionado y actualizado. Hoy, cada peso que otorgamos en apoyo social a población que no mejora su situación por voluntad propia es un peso desperdiciado, ocupado ineficientemente y además que fomenta el estancamiento social, lo que es justo para la población que sí se esfuerza en aprovechar el apoyo público para crecer y desarrollarse. Como integrantes de esta legislatura próxima a terminar su periodo, corresponde a través de esta propuesta dejar un precedente que permita efectuar la reforma social pendiente de realizar en el país. No podemos seguir operando una política social que tiene a la caducidad. Debemos impulsarla todos en unidad por el bien de nuestra población en general, porque hoy no basta con saber cuántos fueron los recursos ejecutados, lo relevante es saber cuántos de esos recursos llegaron realmente y a qué tipo de beneficiarios. Hoy no basta con saber cuántos beneficiarios y familiares tiene cada programa, sino cuántos de ellos realmente lograron mejorar sus condiciones de vida. Es decir, experimentaron la llamada movilidad social y por tanto se les debiera seguir incentivando para que continúen por el camino hacia una verdadera integración económica en sus lugares de origen, más que una dependencia de los programas públicos para su subsistencia. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.